Oigan, pues nosotros estamos desayunando muy rico, mira qué rico lo que está desayunando Andrea, y me acordé porque Marcos Valdés también ya puso su negocio, fui a platicar con él a Andrea, nos las pasamos muy bien. ¿De comida? De comida. Ah, qué bien. Aquí muy cerca, las voy a invitar a comer. Ándale. Y platicamos de muchas cosas, platicamos de su papá, cómo está su papá, platicamos de Verónica Castro, y también hablamos porque hace unos días su tía Felicia Garza, que antes era Felipe Gil, dijo que él tenía una orientación homosexual. ¿Qué dice al respecto Marcos Valdés? Vamos a verlo. Marcos Valdés concedió una entrevista exclusiva donde habló con el corazón en la mano. Confesó que él se enteró por Silvia Pinal de que era hijo de Manuel El Loco Valdés cuando era un jovencito. La primera actriz lo dijo en la develación de la placa de la obra Hello Dolly, que ella protagonizaba. Y este niño, que estaba yo haciendo a Cornelio Hackel, es un muchacho muy talentoso, que soy testigo, que este muchacho nació en un tren en la gira de Ring Ring Llama el Amor. Es el hijo de Manuel El Loco Valdés y de Rosa María Bojalil. Yo me entero que mi papá es el Loco Valdés, lo voy a ver. Mi papá me da una bendición, 500 pesos, y un beso. Y me dice, córrele que ahí vienen tus mamás y tus hermanos de otro cachete y me van a romper el hocico. Y si se peleaban entre ellas, él se salía por atrás con Verónica Castro. De Verónica Castro tiene grandes recuerdos. Con Verónica Castro me hizo la cara así. Marcos Valdés, ¿a quién te pareces? Eres igualito. Le dije, ¿a quién? Le dije, dime a quién me parezco, por favor. Verónica, dímelo. Entonces me dice, gracias Marquitos, dame una fecha para venir a cantar a Mala Noche. Me invitó a cantar a Mala Noche. Antes de empezar el show me dice, quiero que sepas que tu padre es el amor de mi vida. Hace unos días, su tía Felicia Garza, hermana de su mamá, declaró a la prensa que Marcos Valdés era homosexual, hecho que provocó una fuerte decepción en el actor. Lo que más me sorprendió es que dijera, ups, lo que yo quiera decir lo diré yo. Claro. Con mucho gusto. Si alguien me lo pregunta yo sabré qué responder. Recordó que Felicia Garza, antes Felipe Gil, lo apoyó en la juventud, por eso no guardará ningún resentimiento. Lo amo, lo quiero mucho. Ha sido parte fundamental en mi carrera. Ha sido siempre un apoyo inmenso, cuando más me he sentido, cuando más solo he estado. Cuando pasé los momentos de golpes, de soledad, y cuando no tenía ni para comer, él me abrazó y me dijo, no te va a faltar. Y no tengo ningún rincor, tío, te amo. Y siempre te admiraré y siempre serás uno de mis héroes más grandes. Y no entiendo por qué querer hacerme daño. No entiendo. Es Marcos Valdés, un hombre que de las pruebas saca su fortaleza.